...noticia en el mundo. Ahora bien, amigos, nos trasladamos a Venezuela para conocer las noticias que aquí se generan. Por eso haremos un contacto a esta hora con una de nuestras reporteras, ella es Estefany Garcías Corrijos, Orián y González. La tenemos allí en pantalla. Te escuchamos. Un gusto saludarles. A esta hora nos encontramos desde la sede del partido Podemos. Está con nosotros el vicepresidente de la zona sur de esta organización política, Roy Betancourt, quien es también diputado de la Asamblea Nacional, para comentarnos cuál es la postura de esta organización en cuanto al tema de la tasa del dólar y también ese llamado que hacía el presidente de la República a que las personas puedan acatarse a la tasa oficial. Sí, el partido Podemos, por instrucciones del presidente del partido, el diputado de Alco Bolívar, hoy se despliega en los 335 municipios del país en defensa al dólar oficial, el dólar del Banco Central de Venezuela y hacerle la guerra a este dólar criminal como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Este dólar que quiere hoy someter nuevamente al país con su aparato de conspiración financiero activado acá dentro del país, pero que hoy nuestra militancia sale en defensa de las políticas generadas por el presidente Nicolás Maduro y es la instrucción dada del partido. Vamos a estar desplegados en defensa del consumidor que hoy sale a hacer sus compras navideñas y estará el partido Podemos con él, con el pueblo, acompañándolo para que el dólar criminal retroceda, el dólar criminal sea pulverizado como lo ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro. Y también, ¿cuál es la opinión del partido sobre aquellos gremios que aseguran que también esta situación afecta su salario? Bueno, sí, nosotros sabemos que como parte de la conspiración interna que tiene algunos sectores financieros quieren hoy robar la felicidad del pueblo, quieren hoy retroceder al país en esta prosperidad económica y nosotros ahí estamos en defensa de ello, vamos al despliegue como tal y reconocemos pues que vamos a salir de esta porque el presidente Nicolás Maduro ya lleva unas victorias contundentes con respecto a este dólar criminal. ¿Y en este despliegue cuáles son las acciones que van a tomar? Fiscalizar que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela sea la fijada y cobrada por los comerciantes que hoy le hacemos un llamado, que no se presten a estas conspiraciones, que no se presten al atraso de nuestro país, que más bien vamos a la lucha constante de salir y sacar al país adelante. Gracias. A esta hora eran parte de las declaraciones de Roy Betancourt, quien es vicepresidente de la zona sur del partido Podemos, quien aseguraba que habrá un despliegue por parte de los dirigentes de esta organización para la defensa de la tasa oficial del dólar. Con esta información regresamos al contacto al estudio. Te agradecemos, Ori Agnizio González. Fíjense que hacía, pues, resaltaba esta intervención de miembros del partido Podemos en relación al precio del dólar y esta exigencia que se le hace a los comerciantes para que en efecto puedan cobrar a la tasa oficial. Y casualmente el presidente de la República, Nicolás Maduro, pedía defensa y es que se mantiene allí junto a líderes sindicales que han solicitado mejoras salariales. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Nosotros establecemos este presente contacto desde las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito que líderes gremiales, sindicales, trabajadores del sector público, jubilados y pensionados se concentran una vez más para solicitarle al Gobierno Nacional mejoras socioeconómicas para los sectores debido a la inflación que se ha registrado en los últimos tres meses del año. Entre sus exigencias solicitan la revisión del ingreso mínimo, además de un apoyo con un bono familiar y el pago de todos sus bonos de aguinaldos y navidades que se les debe. También han solicitado que se le respete el acuerdo social firmado dos veces por este año con la Organización Internacional de Trabajadores para poder aumentar el salario mínimo. Además, ellos aseguran que, aunque han sido afectados y han buscado distintos actos de mediación, el Ejecutivo Nacional no le ha dado respuesta. Este es el aporte que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento desde Plaza Venezuela en la entrada de la Universidad Central de Venezuela y, por lo pronto, retorno al contacto al estudio. Gracias, Stephanie, por el reporte. Estaremos atentos a la información que allí se genere. Bien, amigos, este martes se llevará a cabo la reactivación del puente internacional Tienditas, que está ubicado en la frontera con Colombia. Nuestra corresponsal en esta entidad, Francis Gámez, se encuentra allí. Para ampliarnos la información, bienvenida, Francis. Gracias por el contacto, amigos de Globovisión. Nosotros en este momento nos encontramos en el puente internacional Timón Bolívar, que comunica a San Antonio Conjúcuta. A mi lado se encuentra la alcaldesa del municipio de Bolívar. Ella es Sandra Sánchez. Y nos hablará acerca de las expectativas en relación a la apertura del puente internacional Tienditas. Bueno, sí, vemos con muchas expectativas positivas lo que va a ser esta apertura total del puente de Tienditas, aquí en nuestro gobierno nacional, nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, a través con nuestro gobernador Freddy Bernal, y bueno, todo el equipo necesario a nivel nacional que se encuentra haciendo las rehabilitaciones necesarias desde el puente de Tienditas para lo que va a ser en los próximos días la apertura del puente que conecta el municipio Pedro María Ureña con el municipio Bolívar y al estado Táchira. ¿Cuáles son los aportes de la alcaldía de Bolívar con respecto a esta apertura del puente de Tienditas? Bueno, nosotros hemos venido reuniéndonos desde la alcaldía de Pedro María Ureña, en la alcaldía Bolívar, con personal obrero que también se encuentra ya haciendo los mantenimientos respectivos y necesarios para lo que va a ser esta apertura total. Tenemos, bueno, nosotros personal trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, la gobernación del estado Táchira, para lo que va a ser en los próximos días esta apertura total. Ya hemos visto, bueno, que ha venido avanzando un 100% la rehabilitación de estos espacios importantes que van a funcionar desde allí. El puente de Tienditas no ha sido inaugurado. ¿Cuáles son las fortalezas de este puente en comparación con el puente internacional Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander? Bueno, el puente de Tienditas fue, bueno, una obra importante hecha por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que no se ha inaugurado y que, bueno, en este momento histórico importante de la patria va a ser parte de esa historia de la política binacional entre Colombia y Venezuela. Y esta obra está, bueno, totalmente rehabilitada con la infraestructura necesaria para el tránsito de transporte de carga pesada, igual de paso vehicular. Y bueno, nosotros, el puente internacional Simón Bolívar como el Francisco de Paula Santander tienen todas las condiciones, pero esto es importante porque esto permitirá descolazar los principales puentes que han estado, bueno, alrededor de los años y que nos permitirá la mejor movilidad que representa para la frontera y el Estado de Tachira. Muchísimas gracias. Fueron declaraciones de la alcaldesa del municipio Bolívar, Sandra Sánchez. Cabe destacar que hay grandes expectativas con respecto a la apertura del puente internacional Tienditas a través de las pantallas de Globovisión estaremos transmitiendo todos los detalles con respecto a esa apertura. Por lo pronto, nosotros regresamos el contacto a Caracas. Gracias, Franci, por el reporte. Casualmente, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció que la apertura total de la frontera colombos-venezolana se realizará el próximo 1 de enero, según lo acordado con el presidente. La frontera que nunca debió haber estado cerrada, hay que celebrarla. Hay que celebrar que se abra, que todos los venezolanos y colombianos puedan transitar, no solo por el Tache, sino por el Apure, por el Zulia, por Amazonas, por cada uno de los distintos puntos que tiene nuestra frontera venezolana con Colombia. Es la frontera más viva que hay después de la de Estados Unidos. Son 2.200 kilómetros de frontera. Hay que estar de acuerdo, hay que celebrarla. Habrá que ponerle algún orden, habrá que ponerle algunas normativas, porque después de tanto tiempo hay que actualizar la legislación y la permisología para el libre tránsito. Pero tiene que ser un libre tránsito con controles. No puede ser una relación de corral abierto. Tiene que ser una relación que esté enmarcada dentro de una legislación que le permita tener desde el punto de vista comercial competitividad a los venezolanos y que nosotros no tengamos que ir a competir en desventaja. El libre tránsito perfecto para quienes hacen vida diaria en los cuatro estados. Pero a eso hay que celebrarlo y siempre ver que el camino del engaño, de cerrar la frontera, buscando fantasías que nunca existieron ni que podrían existir, hoy son una realidad que podemos abrirle el primero de enero. Gracias a Dios que el nuevo año y el niño Jesús nos puede traer una reconciliación tangible, factible entre la frontera colombiana y la frontera venezolana, que al fin y al cabo es una sola, porque ambos pueblos compartimos el mismo padre de la patria. Escuchamos allí declaraciones del diputado José Gabriel Correa con imágenes de apoyo precisamente en relación a estos acontecimientos. Ahora bien, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cáceres,